hola amigos muy buenos días o muy buenas tardes no se acuerdan nos van a ver estamos por acá todos nuevamente reunidos sentado en la tierra una silla parados en el blog como sea bueno entonces vamos a presentar por acá que tenemos a mi hermano isaía hola amigos muy buenos días a todos tenemos a romelia hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien y que tengan un lindo día también a daisy hola amigos cómo están bendiciones por supuesto que la rosa bueno entonces estamos acá mucha no no vino algo pasó después de las piscinas bueno entonces quiero contarles amigos de que rosa se nos puso mal después del viaje después del agua no sé después de eso puede que sí puede que también haya traído de eso de las piscinas sí porque sí en varios pueden traer puede traer esa enfermedad de las piscinas no creo que si no hay que rato no se hubiera muerto de todo ya si nos tomaron la temperatura incluso ahí no dejan entrar sin tomar la temperatura entonces no pasa nada porque imagínate si entra uno uno de que me asusté porque yo escuché mal que había dicho no ay ya me asusté ya me asusté y que la muchacha dijo pase yo pensé que no usted no pasa a la guerra y que nervios y de nuestra aventura rosa también en las noches fijo es que lo que pasa es que como salimos de la piscina nos cambiamos y todo y nos venimos y ese aire fijo que también incluso la rosa anduvo ahí de que no se quería salir de las piscinas pero como era diversión entonces quién va a querer igual yo no quería salirme de ahí también sabroso el agua pero sabroso sí pero es algo maldita como lo pueden escuchar también la voz este la tiene muy rosa pero ayer casi no tanto hoy sí reítense no es serio no pues sí para que se dé cuenta la gente para que de verdad eso es una mentira pisto quiere fijo no nos van a decir pero no solo damos ahí para la gente que quiere a rosita que sabe un comentario me dijo que descansara pero si yo descansa y no me da un gran dolor más dolor de cabeza mientras estando en la casa te da más dolor estando en la casa ella es sincera estar acostada en la cama mejor me vine a grabar se entretene uno bastante grabar sí porque uno si se está en la cama más 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 ataca la enfermedad eso sí es cierto es muy recomendable entonces ajá es que esté en movimiento no entiendo así como porque mamá me dijo no te vayas a grabar mejor quédate ahí acostada yo le dije ay que me aburro estar aquí con un gran dolor más dolor que cabeza me da le dije mejor me ir a grabarla por eso es que me vi sí pues no pues sí sí se le nota la rosita está bien agotada no sé todo de mal ánimo pero ya le vamos a levantar el ánimo sí con un reto ahí vamos a levantar el ánimo eso vamos lo que pasa es que como ella decía que estaba mala nosotros por eso hicimos el vídeo para que la gente viera que si estaba mala y que tiene razones de estar mala pero no es esa enfermedad ni nada ni nada simplemente es normal es por meterse mucho al agua es eso fijo porque la rosa no estaba acostumbrada me imagino mucho tiempo en el comentario todo una sirenita así es que estaba bien bonito la verdad que yo nunca había habido unas piscinas y me gustó y primero 10 iban a ir en otro muchachas otro dolor de garganta a traer otro dolor de garganta a traer como tú ese de ayer que comencé a comer el de la de la sony me daba un poquito de pena porque me comenzó a picar la garganta pero me hice la fuerte porque si uno comienza a ser van a ver críticas o comentarios que porque hasta incluso me dijeron que usara mascarilla pero me dio un poquito pena comer ayer de la zona porque si me da una aplicación de tos que pero es que no se puede no se puede retener eso uno no puede contenerlo por eso siempre sale por eso rapidito comí mmmm si puedo me imagino entonces y rápido comí vamos hay que hacerle así remedios naturales mucho así como el té limón le voy a traer eso para que ella lo tome o si no la pepsis sin canela es bueno calentarlo verdad Ays si es bueno ajá si o coca la coca por lo que yo se que la pepsis la pepsis digo que mi mamá eso hace para si pues imaginen calentar bien la pepsis echarle un pesito de canela y digo chiquita te aseguro que te levantas de donde estas inmediatamente es que ayer la gente lo noto también porque ella grabó y su ría jejeje así es es que se le va la voz a uno chas no puede estar en eso si se le mete por dentro a veces uno está hablando ya si estamos preocupados ha perdido la sonrisa bueno está sudando está sudando yo sé que la sonrisa ah si es mejor porque hace mucho calor entonces si eso si buena recomendación si la sonrisa sigue solo que ya cambió la sonrisa yo creo que está algo mala y obviamente uno cuando está mal aunque uno quiera tener así la cara más alegre y todo no puede uno porque está mal ah bueno está sano sí a carcajadas con confianza porque no va a pasar nada de de hacer un mal gesto o hacer como escupir sí pues entonces y quiero decirles que hice este vídeo no más para las personas que aprecian a rosita o dios no quiera o se puede emplorar o algo y y luego van a decir ¿por qué no? no dijiste que estaba mala ¿por qué? ¿por qué? entonces por ese motivo lo hago no es por sacar pisto porque siempre hay crítica mucha que de fijo pisto quieren nos van a decir en ningún momento le estamos pidiendo pistas también simplemente fue porque hay unos comentarios decían que descansara pero no es porque ustedes me obligan a venir sino que yo quiero venir también pues sí nosotros estamos y no es que ustedes me obligan a venir rosa venir no lo que pasa es que si estoy me estoy en la casa me agarra un dolor de cabeza y siento que me pongo más peor mejor me vengo a grabar sí pues a la vez es mejor bueno a la vez descansar pero sí tenés razón también bueno las dos cosas está bien va pero acá con nosotros como se distrae sí estando sola pues como que se y se pone más triste se pone a pensar en nosotros sí algo así o en algo no sé pero pero la cosa es de que se vaya a poner bien y para que vea la gente de que no estamos diciendo mentiras ni nada no pues sí y si después de las piscinas se puso así eso es verdad hasta de la voz después ajá y sí es cierto sí para que negarlo es cierto en las piscinas entonces lastimosamente no veamos la rosita no había estado tanto tiempo porque estuvimos de coche hay mucha estuvimos de coche en el agua yo sí estuve de coche me gustó bastante me gustó bastante por tanto tirada de boledas aquí me estaba doliendo la cintura yo siempre sí yo amanecí a la boleda de boledas aquí porque por tanto subieron pero solo por encima pero solo por encima también no me metí estaba porque no llegaba ah no porque se distrae uno ya no salía de los tres metros ya no ya no puede ver a qué edad si una vez tiene sus recomendaciones que hay solo para que sepan agar sí pero hay salvavidas pero ajá hay salvavidas y eso se duerma hay salvavidas y uno y uno cuando mira ya veo flor yo por acá casi no me metí me metí más en las pequeñas porque ahí ah bien si puede también lo puedo casi bueno no pues está difícil eso entonces entre un rato le vamos a preparar algo ahí a la rosa el té ese como se llama ajá lo voy a traer en mi casa pues en mi casa si pues lo vamos a hacer entre un ratito entonces eh vamos a ver cómo tratamos de que se mejore Rosita porque la verdad entonces ahí si está mal nos tiene preocupados si vamos a ver qué tal ahora si no pues hay que inyectarla y si no hay que inyectarla vamos a acción te van a poner vamos a colaborar todos ahí todos nos estamos unidos y todos vamos a a colaborar para meterte una aunque a uno no le gusta la energía pero es para su bien ajá pero vamos a ver qué tal con el con eso natural ahora si no pues lastimosamente ajá lo lamento pero te van a tener que inyectar el primer adiós va a estar bien paludol con como le llamo es bueno ajá eso es para que saque todo lo helado que tiene uno adentro y eso empiezo a sudar y como se si pues entonces vamos a ver qué tal bueno entonces vamos a dejar este video por acá era nomás para comentarles no es por sacar pistas ni nada simplemente es que quede bien claro este ajá aquí nosotros lo vamos a resolver no sé cómo lo vamos a hacer pero vamos a ver qué tal entonces nos despedimos hasta la próxima que Dios lo bendiga feliz feliz